La Palabra Diaria La Palabra Diaria La Palabra Diaria El Correr de las Asequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor al peligro. Por eso no tememos aunque tiembre la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Correr de las Asequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El Correr de las Asequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Correr de las Asequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Del Santo Evangelio según San Juan Se acercaba a la Pascua de los Judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas y a los que vendían palomas les dijo Quita de esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito El celo de tu casa me devora Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó Destruí de este templo y entre días lo levantaré Los judíos replicaron ¿Cuarenta y seis años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó de entre los muertos los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús Palabra del Señor Somos la iglesia Los cristianos construyen templos para dar culto a Dios pero estos templos no tienen sentido sino apuntan hacia la iglesia el cuerpo de Cristo animado por su espíritu Dios está presente en primer lugar allí donde está el pueblo cristiano reunido con su fe, esperanza y amor Nosotros somos la iglesia y por la gracia de Dios nosotros hacemos la iglesia somos sus piedras vivas para la construcción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!